Sé que tú no eres feliz, él solo te hace sufrir No me tienes que mentir, y lo que no sé Es por qué sigues con él, si él no te sabe querer Ay, ya no llores mujer, mejor te vienes conmigo Yo tengo a Dios de testigo, que siempre estaré contigo No vas a llorar por mí, así que vente conmigo Que yo te canto al oído, de corazón te lo digo Yo quiero hacerte feliz Ay, vente conmigo, que yo quiero estar contigo De corazón te lo pido, déjame hacerte feliz Ay, vente conmigo, déjese tonto aburrido Mejor te vienes conmigo, a un lugar solo los dos Yo quiero ser tu abrigo, quitarte el frío del corazón que le hizo sufrir Seré tu amante, tu confidente, yo haré que no pareces reír Yo te haré subir, tocar el cielo y las estrellas todas para ti Te prometo de tu lado no me voy a ir, baby Tienes que confiar, yo no te haré sufrir Así que vente conmigo, yo pongo a Dios de testigo Que siempre estaré contigo, no vas a llorar por mí Así que vente conmigo, que yo te canto al oído De corazón te lo digo, yo quiero hacerte feliz